¿Qué tal amigos de la afición online? El día de hoy vamos a iniciar con información del equipo profesional de básquetbol que tenemos en la ciudad de León. Se trata de los lechugueros que ya no estarán más en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Así lo confirmó su dirigente Gustavo Sagiante. A través de un comunicado, Sagiante informó que el lechugueros ya no participará a partir de la próxima temporada en la LNBP. Esta decisión es fundamentalmente por asuntos económicos que la organización de un equipo exige, informó Sagiante. De esta manera se pone fin a una lucha de 10 años de la familia Sagiante por darle básquetbol profesional a la ciudad. Pasando en formación de fútbol, en el equipo de León, Elías Hernández aceptó el reto de jugar en la posición de Luis Montes. Sin duda yo sé el papel que tengo que hacer dentro de la cancha y ahora obviamente sabemos que tenemos que doblar esfuerzos. Por ser el equipo de campeón, entonces yo creo que todo el equipo está comprometido, al igual que yo obviamente en lo personal. Te digo, sabemos que la ausencia de Montes pesa bastante por lo que aportaba en el equipo, pero creo que hay jugadores capaces para hacerlo sin ningún problema. No, claro, te digo, por lo regular en mi carrera siempre he estado llena de retos y gracias a Dios he sabido sacarlos a flote. Ustedes pueden encontrar esta y mucha más información dentro del periódico Milenio en la versión impresa de La Afición y por supuesto en punto de las 2 de la tarde en La Afición León. Gracias. Gracias.